¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo. Hoy en estas tendencias y novedades hablaremos de varias cosas. Si no sabes lo que es un FLOG, F-L-O-G, vas a saber lo que es y hay más de los que parecen. También hablaremos de las novedades y de las estadísticas en cuanto a uso de redes sociales, amén de cinco novedades tecnológicas que te van a sorprender y que están ya en la calle. Nos vemos y entramos en materia. Esto es Tendencias en Plan de Enfoque. Bueno, pues lo dicho, a lo dicho pecho, ¿qué es un FLOG? Un FLOG hay muchos, son blogs creados muchas veces por empresas, muchas veces por particulares, pero son blogs fantasma, no existen. Existen de verdad, pero el contenido que se da es falso o pagado. ¿Para qué sirven? Bueno, pues realmente sirven para atraer la atención. Yo hago un FLOG o es un blog, una página web donde hablo de cosas de una pareja que cuenta sus viajes y esa pareja realmente no existe. Lo que yo hago es atraer gente para luego hacer remarketing, por ejemplo, u otras cosas. Ya sabéis que podéis apuntaros, por cierto, en este plan de enfoque.es y plan de enfoque.com, el canal de YouTube, donde hablaremos a menudo de ciertas novedades. Bueno, pues que sepáis que empieza a haber muchos FLOGs en la calle, en la red y que basta ver un poco a quién seguís. Pero bueno, al final, si el contenido es relevante y os interesa, pues qué más da que sean de verdad o de mentira. Pero bueno, que sepáis que detrás, en muchos casos de FLOGs, hay mentira o se ha creado de manera artificial para atraer gente a leer, para crear comunidades, crear público y luego hacer realmente ventas. También me llama la atención que últimamente hay muchos en Instagram, mucha publicidad de productos sobre todo, mucho Trekkie, que se meten en páginas donde lo haces un pago y luego no recibes el material. Esa página de repente desaparece y es habitual y suele pasar que efectivamente ya empieza a haber mucho fraude en este tema y de hecho lo digo por conocimiento de causa. También podemos hablar hoy del uso de las redes sociales. Vamos a ello. ¿Cuánto se está usando? ¿Cuánto tiempo estamos usando redes sociales? Luego hablaremos de las cinco novedades tecnológicas que marcan un poco la tendencia, que de eso se trata en este blog con V y en este podcast. Un tercio del tiempo online se pasa en redes sociales. Y leo. Según datos de Wark y Global Web Index en el 2018 de media, estuvimos seis horas y cuarenta y dos minutos online. La mayor parte de este tiempo, según este estudio, ahora veremos los datos del estudio, a ver si es o no es, pero según este estudio está comparado en referencia al 2012, por eso hay este crecimiento. Se ha ido creciendo y en principio la idea es que el tiempo online ha crecido un 20,2% en cuanto se refiere a uso de redes sociales, sin especificar, sin especificar mucho cuáles de ellas. Es cierto y es verdad que hay una diferencia, marca la diferencia, en este caso WhatsApp, que no es una red social y que, según informes de, en este caso de reports de Facebook, WhatsApp ya sobrepasa a Facebook como la aplicación más popular en los móviles, en cuanto a uso y en cuanto a descargas. Ciertamente, ya sabéis, además, insisto, que WhatsApp se está usando para hacer remarketing en campañas de Facebook. Lo hemos contado en otros blogs. No te extrañe que si tú en WhatsApp escribes Harley Davidson, de repente en Instagram, en Facebook o en Google veas noticias de Harley Davidson, sobre todo en Facebook y en Instagram, que es propietario de WhatsApp. De esta manera, hacer remarketing por tus intereses captados en WhatsApp. De momento no vas a ver en WhatsApp anuncios, pero sí se va a usar para conocer un poco las características psicodemográficas o las características que tú tienes como consumidor y hacer de marketing a través de Instagram y Facebook. Haz la prueba. Pon en WhatsApp alguna cosa que realmente no quieras y atenta o atento a tu Instagram y Facebook. Te puede sorprender. De hecho, en algunas preguntas que me habéis hecho y cambiando el tema, en referencia a un blog que puse anteriormente, que podéis ver aquí, en cómo hacer una web rápida y barata en menos de 10 minutos, en este blog con V hablaba de cómo hacer a través de un hosting esa web. Evidentemente muchos me habéis dicho que hombre, en 10 minutos, bueno, yo lo hice en 10 minutos, pero lo podéis hacer de una manera sencilla y colgar con el dominio incluido esa web. Luego está el que lo hagáis bien hecho. Eso es una web sencilla de cuatro páginas y no es una web muy agradable de hacer. Podrías hacerla agradable y fácil de ver si la hicieras simple. Si la quieres más compleja, pues estarás más de 10 minutos. Pero lo cierto es que, y así lo pruebo en este vídeo, que a través de este link de biplan.es podéis acceder al link, se puede hacer una web barata por menos de cuatro dólares o cuatro euros al mes, con dominio incluido, y tenerla en WordPress, que es lo más importante. Insisto, una web es básica. Luego hay que darle un poquito de tiempo y mejorarla con contenido y fotos buenas. Pero, por salir al aire, que no quede. Estar online es un must. Bien, entramos en la parte tecnológica. Que sepáis simplemente que Google ya está haciendo un mapa de radares en Estados Unidos y que esto llegará a Latinoamérica y también a España. A través de Google Maps, dentro de muy poco, vas a poder ver los sitios donde tienen ubicados los radares. Por lo menos, los fijos, según está ya funcionando en Estados Unidos. He de deciros, y ahora si entramos en la parte de los trekkies, algunas de las noticias que ya veis en pantalla, los que estéis suscritos a plandeenfoque.com, algunas de las noticias tecnológicas que indican tendencias. Esto es un blog y un podcast de tendencias y de marketing. Bien, Samsung Vodcare es un robot de un metro de altura pensado para el hogar. Es un robot que va a proporcionar atención médica y entre sus funciones se va a monitorizar el sueño de los usuarios, el reparto de medicamentos en horarios establecidos o llamar al número de emergencias en caso de necesidad. Un robot que además tiene un monitor de calidad del aire en el hogar, etcétera, etcétera, etcétera. Y este robot, ese Samsung Vod, se supone que lo van a empezar a comercializar en breve, puesto que no os olvidéis que la población está envejeciendo y es un robot pensado para básicamente la tercera edad. Más noticias, seguimos con robots, que nadie diga que esto de la robotización es una imagen o ciencia ficción. Perros robots para entrega de paquetes, concretamente una idea de Continental. Son perros autónomos y eléctricos que dentro del pueblo se van a poner en marcha. Es un vehículo autónomo que parece un perro que lleva un paquete y dentro de no mucho empezarán a verse por las calles de Estados Unidos y Japón y en China también. No será raro pasear por la acera y en vez de encontrarte un patinete eléctrico, encontrarte una especie de perro robótico que se mueve autónomamente y que va entregando paquetes, como que de Amazon o de todo lo que se ha venido de Internet. Los perros son eléctricos y los veremos no muy tarde, dentro de muy poco, en nuestras ciudades. Más robots, el carrito de la compra inteligente. Los supermercados sin línea de caja, hasta ahora los carritos inteligentes, van a estar presentes en ellos. Es una apuesta de Caper, que apuesta por una especie de asistente de ayuda al cliente en el proceso de compra. Es un carrito llamado inteligente, que sabe que está comprando el cliente. El carrito es similar a los de ahora, pero está repleto de sensores y cuenta con una pantalla. La idea es que automatice funciones como, por ejemplo, el pago, un TPV para realizar pagos. O sea, a medida que vas poniendo las cosas, vas haciendo el pago, porque tiene un pequeño escáner del producto. En la parte superior de la cesta tiene un sensor que escanea este producto y al acabar la compra, el usuario solo tiene que pagar lo que indica la pantalla de su carrito sin pasar por la caja y salir directamente al coche. Como veis en pantalla, porque lo estáis viendo los que veis el blog con V y no el podcast a través de plandenfoque.com, la pantalla también funciona como mapa para saber dónde se encuentra cada producto dentro del establecimiento y también puede enviar alertas sobre los productos en oferta. Más noticias y la última Treki, pues que el cigarrillo, no sé si es buena o es mala, hay ya una marca de cigarrillo electrónica que se llama Hull, que llega con forma de USB. Se carga mediante USB con un ordenador en el enchufe, ahí dentro metes las cápsulas que podéis ver en pantalla y bueno, pues se supone que luego le echas tus... no sé si es una buena noticia, pero me llama la atención, como veis en pantalla, la forma de este USB. Estos son los momentos Treki, los momentos tecnológicos y de hecho hemos estado hablando de últimas tendencias, Google se mete en los radares, Facebook, WhatsApp sigue siendo líder y más todavía, se está haciendo remarketing y otra que para los youtubers, que sepáis que ahora ya no puedes compartir directamente en Google+, que por cierto va a desaparecer en breves meses, ni en Twitter como se venía haciendo de manera automática cada vez que subía su vídeo. Hasta aquí puedo leer, hasta aquí puedo hablar, ya sabes que puedes conectarte en plandeenfoque.com, suscribirte en este canal o ver alguno de estos dos vídeos que ves en pantalla. Nos vemos en el próximo capítulo, en este blog y en este podcast de Mallorca Podcast. Un saludo de Juanjo Bengual. Hasta la próxima. Chao. Chao.